En este texto, escrito a petición del Centro Andaluz de las Letras para celebrar el Día de la Lectura, hago referencia en primer lugar a Fernán Caballero, autora del año 2022. A continuación, hablo del poder de la lectura como acto mental y como instrumento privilegiado del conocimiento. A continuación, hablo de mi experiencia lectora, lo que significa y ha significado para mí leer. Con estas palabras, me gustaría que viéramos todos la lectura como uno de los mayores bienes que posee la humanidad. El texto se llama La lectura invencible, en referencia a Albert Camus, pero también a Cristina Rivera Garza. El texto dice sí. Cecilia Boll de la Rea, es decir, Fernán Caballero, era hija de dos formidables lectores. Su padre, el erudito Johanny Claus, era un apasionado de la literatura del siglo de oro español. Y su madre, la audaz y la resuelta frasquita, leía a Shakespeare y a Mary Burton Craft. Cecilia, autora que hay que reivindicar desde su innegable modernidad, como afirma Eva Díaz Pérez, no hubiera podido escribir una obra tan innovadora sin ser una infatigable lectora. Una lectora sabia y autora. La lectura abre las puertas a la disidencia, al criterio propio. Leemos textos fijados, sí, pero interpretamos, imaginamos, criticamos lo leído, lo incorporamos a nuestro mundo, construimos nuestro propio universo con lo leído. Desde mi punto de vista, lo más asombroso de la lectura, incluso más que la propia invención de la misma, es la invención de la lectura silenciosa. Aquella que convertida en acto mental es el delicado producto de nuestro pensamiento. El diálogo mudo entre nuestro bagaje personal y lo que leemos. Esta modalidad de lectura resuena silenciosamente en nuestro cerebro. Está en él y no lo está. Porque con la lectura atravesamos parajes emocionales insospechados. Arribamos a lugares de pensamiento diferentes al nuestro. Vilumbramos paisajes poéticos deliciosos. Lugares sin lugar que son nuestros en esa fugacidad preciosa e inaccesible de ese instante lector. Pero más allá de los soportes, la lectura es invencible. Ahora quizá me escuche este texto, o lo esté leyendo en PDF, o quizá lo hayas impreso en papel. Esa culpa deliciosa que lo vegetal nos proporciona con un frágil soporte de la inmortal lectura. Pero es posible que las nuevas tecnologías de la información sean incluso más frágiles, más perecederas que el papel. Y más dependientes también, desde luego, de determinados intereses económicos. Y sin embargo, son estas tecnologías las que me permiten el que directo y que te llegue a ti, lector, lectora. No las deteñes, utilízalas en tu provecho sin dejarte exprimir por ellas. Yo aprendí a leer entre los cuatro y los cinco años. Quizá no pude hacer otra cosa. Mi madre, Nieves Ortiz, me llevaba consigo a su escuela de Narila, cuando yo aún no tenía edad para ser escolarizada. Desde entonces, la lectura nutrió mi infancia. Viví en una casa maravillosamente surtida de libros. Mi padre era un devoto de las enciclopedias. Mi abuelo paterno nos compraba a mi hermana y a mí, por catálogo, innumerables libros. Y mi madre adquirió todos los premios Nobel de literatura impresos en papel biblio. La lectura fue el refugio de una niña, pues ahora diríamos, altamente sensible, que detectaba su físico y que sufría acoso escolar. Y siguió siendo su guarida en el internado de monjas, donde a los quince años asistí a una auténtica hierofanía, con escritores como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier o Vallecla. La lectura persiste en mí como un acto de íntima resistencia ante las acometidas feroces de la vida. También como un acto solidario de amor al conjunto de la humanidad, al otro que lee y que escribe, que es como yo y tan distinto de mí a la vez. Y sin embargo, puedo sostener con él esta interfaz mental llamada lectura. La lectura, el segundo mejor invento de la humanidad, tan solo por detrás de esa fabulosa invención que es la vida.